Bienvenidos compañeros una vez más a la escuela de regulación y aire acondicionado HPEC Tech. Bueno, este vídeo es una respuesta de un compañero que nos dice que quiere saber cómo se conecta un walk-in cooler. Y pues vamos a ver qué vamos a hacer. Primero más que todo quiero mostrarles las partes que involucran lo que es un walk-in cooler eléctricamente, claro. En este caso tenemos primero el condensador. El condensador es donde tenemos el compresor, el condenser fan motor, donde el retirante se convierte de gas a líquido. Tenemos el timer. El timer es necesario muchas de las veces para poder hacer una descongelación forzado y no es necesario ponerlo pero muchas veces sí se necesita. Tenemos también el low pressure control. El low pressure control normalmente en caso de que haya pérdida de refrigerante o baje demasiado la presión del sistema, esto apaga el condensador y este sistema de seguridad o también para poder hacer lo que se hace, se llama como pump down. Pump down es guardar el refrigerante todo en el condensador. Tenemos el termostato. El termostato es, ustedes saben, el que mantiene la temperatura en el walk-in cooler, en el espacio. Tenemos la válvula selenoide, solenoide. Esta válvula mantiene todo el tiempo, si el sistema está prendido, se debe estar manteniendo abierta. Si el sistema se apaga, claro que es cuando se cierra la válvula selenoide. Y tenemos la válvula de TXV, el bulbo, el evaporador, donde el refrigerante se convierte de líquido a vapor y también tenemos los ventiladores del evaporador. Bueno, rápidamente les voy a explicar. En un walk-in cooler, los ventiladores del evaporador, que son estos que están aquí, todo el tiempo deben estar trabajando. Todo el tiempo. No hay ninguna forma que se tengan que apagar los ventiladores. Y esté apagado, esté prendido el sistema, más que todo el conservador, los ventiladores deben estar trabajando. ¿Ok? El timer, ahora sí que es el aprendido y el apagado, forzado y el termostato, pues ya sabemos que es el control a temperatura. ¿Ok? So, vamos a conectar esto rápidamente. Y bueno, vamos a primero empezar con el voltaje. Sabemos que los ventiladores del evaporador deben estar atendidos todo el tiempo. So, lo que puedes hacer es que el voltaje de línea 1, vamos a acercar un poquito la cámara, voltaje de línea 1 aquí, mandas el voltaje al timer, que sería en este caso al número 1 del timer. ¿Ok? Del número 1, el voltaje entra al timer aquí, de aquí internamente en el timer, internamente hay un cable que va conectado a este círculo que es el reloj de 120 voltios. Y también, internamente, de aquí del 1 al 2, normalmente está abierto, pero cuando el timer llega a tiempo, es cuando del 1 al 2 cierra. Entonces, del número 2 sale el voltaje y vamos a mandarlo al termostato. Lo conectamos al termostato, lo conectamos al termostato. En el termostato hay solo dos conexiones. De ahí entra, sale, recuerden que este es un switch, y vamos a mandarlo a la válvula de selenoide. Sí, número 2, termostato, selenoide. Del otro lado de la válvula de selenoide, como este es un load, ya no es switch, ahí es donde le vamos a aplicar los neutrales, que en este caso sería 120 voltios. Por cierto, se me olvidaría de informarles que este circuito todo es para 120 voltios. Ahora, de aquí mismo, del número 1, podemos agarrar y mandar otro cable a los ventiladores del evaporador, o de la línea aquí, sacamos otro cable, y alimentamos los ventiladores del evaporador, porque todo el tiempo deben estar prendidos. Ahora, conectamos el neutral, hay dos lugares, son tres lugares donde vamos a poner el neutral, en este caso sería el número 3 del timer, también del otro lado del solenoide, y también vamos a decir que lo robamos aquí, vamos a mandarlo al termostato. Los ventiladores del evaporador. El amarillo está representando neutral, y el negro representa voltaje, línea. Ahora, rápidamente una explicación de cómo va a trabajar esto. El timer, el tiempo que tú le pongas al timer, si quieres uno o dos descongelamientos, puede descongelar o apagar completamente el sistema, cancelándole el voltaje, porque el voltaje está entrando el 1, cancela el voltaje con el 2, que este cancela el voltaje al termostato, el termostato cancela el voltaje al serenoide. El serenoide, cuando ya no tiene 120 voltios, se cierra la compuerta y el refrigerante se queda todo en el condensador. Esto se le conoce como el Panta. Cuando la presión del sistema baja, esto hace que el Low Pressure Control reciba esa presión tan baja que hace que abra los contactos y esto cancela el voltaje que va al condensador. De ahí apaga el condensador. Si el timer quiere hacer el descongelamiento, lo hace, no importa. Si el termostato quiere hacer el descongelamiento, el termostato abre los contactos estos dos, apaga una vez más el voltaje a la válvula solenoide, se vuelve a cerrar y hace el mismo procedimiento. Los ventiladores del evaporador que están aquí, todo el tiempo están trabajando. Este apagado o este prendido el sistema, todo el tiempo está trabajando. Si se apaga el sistema, necesitamos estar trabajando para que descongelen el evaporador. Es la única manera que se pueda descongelar el evaporador en un Wacom Cooler. Cada uno de estos controles, por ejemplo, el timer es opcional, pero el Low Pressure Control creo que sí es necesario, el seminoide es necesario, el termostato claro que son necesarios. Esa es la única manera, bueno, hay otras maneras que la gente normalmente puede utilizar, los técnicos pueden hacer, pero para mí es la mejor y la única manera de conectar un Wacom Cooler. Espero que les haya gustado este video y bueno, nos vemos en la próxima. Que se vayan. Gracias. 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 Gracias.